Máscaras Tiene un mensaje en... Martín, te traje un regalo. Martín. Hay mucho polvo aquí afuera. Martín. Martín. Gracias, mamá. Iban, estaba a punto de... Se ordena a los ciudadanos regresar a su caer e inmediato por el toque de guerra. El gobierno va a ganar colaboración. Yo también tengo cosas que hacer. Feliz día. Martín. 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 No voy. ¿Mamá, voy? Voy. 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 Mamá. ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera? ¿Y si voy, mamá? No voy. Voy.